El estadio Nemesio 10 es un recinto que se encuentra en el corazón de la capital mexiquense, el cual es considerado como el estadio más europeo de México. Cuando hablamos del deporte mexiquense lo primero que se nos viene a la mente es el Deportivo Toluca, jugadores, directiva, historia, campeonatos. Lo que muchos no aprecian es el espléndido estadio que tienen, el Nemesio 10 después de ser remodelado ha sido considerado como el estadio más europeo del fútbol mexicano, un estadio que fue inaugurado en agosto de 1954, el cual vivió la época dorada de los Diablos Rojos del Toluca, pero para el 2017 llegó la renovación para convertirse en un estadio de nivel mundial. El Nemesio 10 fue nominado el estadio del año en 2017, compitió contra estadios como el Wanda Metropolitano de España y el Orlando City en Estados Unidos, un estadio que tiene la capacidad de recibir a más de 30 mil almas, los cuales hacen sentir siempre la presión a los equipos y afición visitantes. Los aficionados del Toluca hacen sentir su recinto con porras en los partidos de local. Una de las más conocidas hasta la actualidad es la llamada Matador, la cual retumba a una misma voz. Nuevo estadio ha sido testigo de grandes encuentros. Después de su remodelación y su constante comparación con estadios como el Old Trafford de Manchester o el Air Albania Stadium, este estadio ha recibido a grandes equipos. En el 2017 los escarlatos recibieron al Atlético de Madrid plagado de todas sus figuras, un partido que todos los aficionados del Toluca nunca olvidarán. Muy pocas veces se ve a un equipo de desenvergadura jugar en tierras mexicanas. El estadio Nemesio 10, uno de los mejores estadios a nivel nacional, el cual deja maravilladas a todas las personas que lo visiten.